Es el corazón del Parque Almagro, pleno centro de Santiago, y este hombre corre por su vida. Desconocidos lo habían atacado a disparos y por mucho que trató de buscar refugio, cayó herido una cuadra al norte, en calle Cóndor con San Diego. Entonces escuchamos dos disparos. Escuchamos dos disparos y cuando salimos vemos que el muchacho está ahí con un disparo en la cabeza y el otro en el brazo. Lo fuimos a auxiliar y llamamos a la policía. Entonces al ratito llegó la policía y él quedó ahí. La víctima es un ciudadano venezolano de 30 años de edad que está con riesgo vital. El equipo contra el crimen organizado del Ministerio Público investiga las causas del ataque. Si estamos hablando de un ajuste o cuenta o no, en definitiva eso fue una parte de la investigación. Aquí va a ser muy relevante los registros fílmicos que podamos tener a través de las cámaras de seguridad y en base a eso vamos a poder tener una hipótesis más clara respecto de cuál fue el origen de esta agresión. Lo que ve es a un delincuente tratando de activar su arma para abrir fuego en contra de un cité en calle Eizaguirre, a solo un par de cuadras del otro ataque. Ocurrió la noche de este miércoles y donde una mujer resulta herida. Una muestra más, dicen los vecinos, de lo peligroso que está este sector de la capital. ¿Qué se ve por allá? Oye, cualquier cantidad de cosas. ¿Droga? Droga, sí. Sí, pues la noche es complicado. Bueno, pero no solamente este sector, sino que todo Santiago centro. Una zona altamente concurrida y familiar, el Parque Almagro y sus calles cercanas pertenecen al cuadrante 05, que hoy presenta alzas en los robos con violencia, sorpresa y lesiones. Un lugar central con acceso a una estación del metro, cercano al Paseo Bulnes y al propio Palacio de la Moneda. Sin embargo, nada de eso evita que ocurran delitos. A lo que cierra el metro, por ejemplo, ya ahí salir ya es un riesgo. O sea, nada. El tema de la venta de drogas, los lanzazos y todo. Sí, bueno, lo que es lo que quitan celulares, toda la parte de la inseguridad está súper fuerte. ¿Y eso es de día y de noche? De día y de noche. Lamentablemente no fue la única balacera en la capital. En Independencia, un hombre de nacionalidad dominicana y en condición irregular en el país, fue asesinado a disparos. La víctima se movilizaba en scooter y su cuerpo fue dejado junto a un montón de basura en la esquina de calle Aníbal Pinto con Adolfo Ibañez. Él presenta una discusión con individuos desconocidos, donde hay un enfrentamiento con disparos, donde él es abatido y posteriormente es trasladado a la intercesión que antes le señalé. Durante la noche también hubo un homicidio en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto. Y este mediodía se conoció de un asesinato en el sector del Cajón del Maipo, donde un hombre fue encontrado con tres impactos de bala flotando en la ribera del río. En la mayoría de estos casos se investiga un ajuste de cuentas entre extranjeros. La conducta criminal no va a ser planificada, no va a ser estructurada, va a ser irracional. Y dentro de ese irracional aparece el descuido completo por su propia seguridad. Balaceras, asesinatos, homicidios frustrados. Una violenta noche, pero que pese a eso no existen detenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!